... ...de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo... ...EH Bildu inició en febrero un proceso... ...para preparar el programa de cara a esos comicios... ...un proceso absolutamente participativo... ...un proceso participativo en el que EH Bildu... ...ha puesto a disposición de la ciudadanía... ...su página web para recabar opiniones y aportaciones al programa... ...un proceso participativo en el que hemos empezado... ...a reunirnos con los sectores en lucha... ...en este país por una sociedad mejor... ...hoy hemos venido al campus de Donosti... ...para recabar la opinión y las aportaciones... ...de los alumnos, de los jóvenes de este país... ...¿por qué? ...porque junto con otros sectores... ...es la juventud vasca una de las más golpeadas por esta crisis... ...porque de ellos va a venir el aire fresco... ...que el Parlamento Europeo también necesita... ...y que EH Bildu quiere llevar... ...de su mano a Bruselas y a Estrasburgo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!